Estelita, feliz cumpleaños le deseo y que ella muy feliz y que el Señor me le dé muchas bendiciones, te quiero mucho. Hola madrina, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, deseo de todo corazón que sea un día lleno de muchas sorpresas, de mucho amor, tú sabes que yo te admiro demasiado, que eres una valiente, acá te queremos mucho y pues solo le pido a Dios que te dé muchos años más de vida, mil bendiciones, que la pases genial hoy con toda tu familia en compañía de tu esposo, de tus hijos, de tu nuera, te extrañamos mucho y te esperamos pronto. Muchos besos, muchos abrazos y que uno te parta la torta, chao. Hola, primita Estela, quiero desearte de todo corazón un muy, muy feliz cumpleaños, te quiero muchísimo, hace muchísimo tiempo no nos vemos, pero igual te llevo mi corazón, espero que te consientan mucho, que estés muchos regalos y un lindo beso para ti. Buenas prima, Estelita, para desearte un feliz, feliz, feliz cumpleaños, en compañía de todo tu combo, de aquí tu primo, Alvarito. De todos modos, espero volver a verte pronto, que lo disfrutes mucho y que siempre seas muy feliz como lo eres hasta ahora. Abrazo para todo el combo. Chao. Sorpresa, prima, feliz cumpleaños, espero que hoy sea un día muy especial, que te consientan, que te hagan sentir amada, tu esposo, tus hijos, tu nuera, tus amigos, la gente que puede estar contigo, porque nosotros, tu familia, solamente podemos estar de mente y de corazón, pero estamos ahí. Recuerda que eres una persona muy especial, una berraca, que has llegado muy lejos por tus propios méritos, que hay muchos sueños más para conquistar. Yo más que nadie entiendo el sacrificio, las cosas que has hecho y lo que incurre vivir en estos países tan lejanos. Pero nada, espero encontrarte en alguna parte del mundo, poder intercambiar experiencias, poder reírnos de todo esto que significa vivir lejos. Espero que esta sorpresa te encante porque me parece hermosa y un abrazo. Saludos a todos, besos y besos, te quiero mucho. Chao. Buenas, buenas. Hola Estelita. Yo la bendiga, la colme de mucha sabiduría, de mucha platica. De mucho amor, que la familia esté siempre unida. Yo la felicito porque es una mujer luchadora, emprendedora y de eso necesitamos el mundo, de gente emprendedora, luchadora. Sobre todo, luchar aquí en la tierra de uno es fácil, pero luchar en otra tierra es difícil. Entonces, por eso, yo la felicito. Le doy un abrazo y un beso grandote. Así que, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que pases un día maravilloso al lado de los seres que tanto amas De tu esposo, de tu hijo, de tus hijos, de tu nuera Y de toda la gente que te rodea en España Y espero que Dios te dé muchas saludes y muchas bendiciones en este día Hola Estela, ¿cómo estás? Un saludo desde acá, Bocotá Fría Un saludo de parte de la familia Garavito Morales Siempre te tenemos presente en nuestros corazones Yo sé que estás en la distancia, pero igualmente te llevamos acá presente para tu cumpleaños Espero cumplas muchos, muchos, muchos más Y obviamente que toda la familia siempre estemos contigo para celebrarlos Disfruta tu día, disfruta este video, disfruta esta sorpresa que te están teniendo tan bonita Y que cumplas muchísimos años más y te mereces todas las mejores cosas de la vida Bueno, un beso, un beso Un saludo de cumpleaños y un abrazo de oso Y saludos de mi papi Un saludo de Daniel Chao Chao ¿Cómo estás? Te deseo un feliz día, que disfrutes al máximo, al lado de toda tu familia. Te quiero muchísimo, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y sabes que a pesar de la distancia siempre estamos contigo. Que Dios te bendiga hoy y siempre y que disfrutes mucho este día. Hola Estela, espero que en tu cumpleaños la pases muy bien. Acuérdate, comenta por mí, porque como yo no puedo estar ya para comer esa rica comida que te vas a comer. Que pases muy feliz junto a los tuyos y que te quiero mucho. Hola prima, ¿cómo estás? Te deseo un super feliz cumpleaños, que la pases muy bien, de parte mía, de parte de mi hija, que no la dejes aquí porque estoy en el trabajo, pero no hago el video. Te quiero mucho, miles de bendiciones, necesitas para todos, nos esperamos aquí en Ecuador, que el canto es su casa y siempre lo va a hacer. Así que, feliz cumpleaños, que viva la canta. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, estela. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Un día muy excepcional para ti, que todos los santos te iluminen. Que sea un día maravilloso, que compartas con tus hijos, con tu esposo, que sea un día alegre, divertido. La queremos mucho, por acá la esperamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola cumpleañera, ¿cómo estás? Espero que hoy pase muy bien. Que Dios me la bendiga y disfrute mucho. Que pase y pase bueno. Que Dios me la bendiga. La Virgen la acompañe. Y la proteja siempre porque eres muy fuerte y arbitraría. De toda la familia. Chao. La queremos mucho, la extrañamos, la esperamos. Bienvenida a Colombia cuando llegue. ¡Chao! Hola Estelita, a través del tiempo y la distancia quiero desearle un feliz cumpleaños. Que cumpla muchos años más. ¡Feliz cumpleaños! Diga feliz cumpleaños. Diga chao. Hola Estelita, ¿cómo estás? Hoy es el día de los cumpleaños. Mi mamá y yo queremos desearle un feliz cumpleaños. Que la bendiga, que la pases muy rico. Recordarle que la queremos mucho. Y nada, pues que la disfrute muchísimo. ¡Muchos besos! Bueno, ahora me toca el turno a mí. Yo también te mando a decir que feliz cumpleaños. Que cumpla muchos más. Que Dios te bendiga. Que lo disfrute mucho con los que te rodean. Y que la pases pero chéverísimo. Que se emborrache y haga de todo. No, porque es el día de su cumpleaños. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Chao. Feliz cumpleaños. La queremos mucho. Que Dios le dé muchos años de vida. Por aquí la esperamos. De parte de Cartagena. Prima, Dios la bendiga. Feliz cumpleaños. La queremos mucho. Bendiciones sobre ti. Te ayudo. Te quiero regalarte. Muñeca, feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Queremos verte por aquí pronto. Te amamos. Feliz cumpleaños, muñeca. Te amamos. Feliz cumpleaños. Mira, vamos a festejar por ti tu cumpleaños. Se cumpla muchos años más. Feliz cumpleaños, tía. Oye, te deseamos un feliz cumpleaños. Que tengas un día genial. Y Dios te bendiga. Que sigas cumpliendo mucho más. Dile cumpleaños. ¿Qué le va a decir Estefania a la tía? Dígale algo. Feliz cumpleaños, tía. Hágale. Dígale algo a la tía. Bueno, entonces casi cuáles es rápida. Dígale algo a la tía. Feliz cumpleaños. Yo que tengo muchos años. Y que Dios la bendiga. Hola tía, feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Que cumplan muchos años más. Cantemos el cumpleaños. Cánteme el cumpleaños. Feliz cumpleaños, tía. Te deseamos a ti. Cumpleaños, tía. No, pero no te dan ni ganas a eso. Feliz cumpleaños, tía. Feliz cumpleaños, tía. Que los cumpla feliz. Que los juega cumplir. Que los diga cumplir. Hasta el año 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince grados. Esto es un video chichipato, no es el video. Y ve ahí como sale. Hágale. ¿Si sale algo? Si sale algo, no me dejo la cara y quiera por los negros. Sí, hágale. Hoy escucho felicitaciones, tío abuelita, que ya pasó el año bisiesto, mamita. Es que ponga de pila, la bendigo, Dios la bendiga. Que cumpla muchos años más y que parte de todo este combo. Quedamos aquí, que la queremos harto. Deseamos mil bendiciones y que la bendiga. Felicitaciones. ¡Viva, feliz cumpleaños! Hola, Madrina. Feliz cumpleaños. Que cumpla muchos más. La quiero mucho. Se cuida. Estela, feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga y le permita cumplir muchos años más al lado de tus seres queridos. Hola, Sabrina. Feliz cumpleaños. Se cuida. Que la vida la acompañe. Feliz cumpleaños, Estela. Hola, primita. Feliz cumpleaños. Espero que la pases muy rico el día de hoy. Que cumplan muchos más. Que Dios te llene de muchas, muchas, muchas bendiciones. Hola, prima. Que Dios la bendiga, te ilumine y la proteja siempre. Esperamos verla muy pronto por acá. Que tengas un lindo día lleno de bendiciones. Feliz cumpleaños. Que la pases delicioso. Que cumpla muchos, 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 muchos más. Feliz cumpleaños. Bendiciones. Que la goce. Pásala bien. Disfrútalo. Te quiero mucho, primita. Feliz cumpleaños. Que la pases muy rica a la de tu familia. Prima, linda. Te queremos desear un muy feliz cumpleaños. Te mandamos un beso enorme. Que cumplas muchos años más. Esperamos poder vernos muy pronto. Y que cumplas muchos años más. Chao. Chao. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños espera. Que los cumplas feliz. Mami. Feliz cumpleaños. Te amamos mucho. Espero que esta sorpresa te haya gustado. Gracias a todos los que pusieron su grano de arena para que esto se hiciera. Los agradezco mucho. Y muchos besos. Y abrazos. Espero que pases un día espectacular. Y que vuelvas pronto. Feliz cumpleaños, Tela. Que deseo que cumplas muchos años más. Y que Dios te dé alta salud. Hola, hija. Feliz cumpleaños. Está el dolor aún para ti. Te espero que lo pases feliz. Que todos nosotros lo único que deseamos es que estés feliz. Que Dios te dé mucha salud. Bueno, sobre todo. Mucha prosperidad. Un beso. Un abrazo. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Que la goces. Que te diviertas. Chao. Chao. Feliz cumpleaños. Que el Señor me la bendiga. Chao.